¿Aquí es el Nipano Andi? ¿Qué? ¿Y hay guapis? ¿Dico? ¿Dico? ¿Cómo te la van a dar? ¿Muana ni zangas? ¿Muña ni zangas? ¿Sí? ¿Cuáles son los que más? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que no ver? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? ¿No? ¿Muy huete? ¿Guestamente? ¿Nas vemos en el Nene? ¿No? 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 ¿Qué? ¿Atención? ¿Guestamente? Gracias por ver el video.